Aprovecha a bailar Que te van a pelar Si no bailas en tu vida Por esas cosas de la idea yo nací en el año 1962, el año mundial Crecí con el rock del mundial como todo, como muchas generaciones y mucha gente Entonces, y en mi casa éramos fanáticos de los ramblers de toda la vida Yo crecí con esta música como todo el mundo Mis padres eran los que escuchaban esta música Los ramblers son parte de la música nacional Lo escuché toda mi vida Tuve tíos que también se enamoraron con la música de los ramblers Bueno, hoy la escena musical chilena está de luto En un trágico accidente de carretero Murió el vocalista del grupo Los Ramblers, Valentín Fernández Reiteramos entonces este bus, el cual colisionó Valentín fue mi amigo mucho antes de los ramblers Fueron tres segundos, no duró más el accidente Y en esos tres segundos cambió la vida de todos Y yo lo vi, lo miré y no lo podía creer Era como, no puede estar pasando esto Y veo a la gente que empieza a bajar, la gente que lo empieza a sacar A don Jorge lo queríamos sacar también Me había unos fierros y él decía No, 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 nada, es que me hacía Porque era tremendo, era todo Esa fue la última vez que yo escuché la voz de don Jorge Había que seguir adelante Y la llegada de Sedatión ayudó a proyectar esto A darle futuro a una orquesta que ya tiene tradición Ese trabajo que pareciera que no existe Pero la pega logística El trabajo de Jorge en la administración En la producción, en la representación El trabajo de cada uno del equipo Que los que vienen detrás Es un trabajo de locos Para que la gente sepa que nosotros estamos Vivito y coleando, trabajando full Y esto cada vez va a ir sonando mejor La música está tan bien hecha, es tan linda Que va a trascender, va a trascender a las personas Bueno, yo soy Ricardo Barrios Soy guitarrista de los Ramblers Soy Claudio Rivas Soy bajista de los Ramblers Yo soy René Romero Baterista de Ramblers Mi nombre es Carlos Riaño Obracamonte Soy trompetista Mi nombre es Jorge Ortiz Saxofonista y clarinetista de los Ramblers Mi nombre es Ricardo Flores Soy trombonista Soy Sebastián El cantante de los Ramblers Soy Jorge Rojas Poccio Y hoy estoy a cargo de la orquesta Para esta nueva etapa Que comenzó ya hace más de un año Muchas gracias Muchas gracias